Aquí les traigo un nuevo video de este juego llamado Vete a la Verga No sé cómo se llama Solo lo juego por diversión Es con vía Zona wifi, sin internet Con bluetooth, tal vez No sé, no he intentado con bluetooth Estamos con mi hermano Crashboy ¿Quieren verlo? Hello Bueno, vamos para allá chicos Ya tú sabes quién representan a los niggas Vamos a jugar con otro compañero Ese es lo que No estaba aquí, bueno No estaba aquí Y no, no, no Me mataste Me mataste Me mataste Te vas a morir Se mató Arion Penn Arion Penn Arion Mal hacer, jugar con esto es muy raro Solo me voy a concentrar en el juego En mi cara a la bebe A la, a la, a la Bueno Ah, te vas a morir No, 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 no Jugar con cara es como que No lo sé No, 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 no La verga me vale Venganza eh Nada, nada ¿Nada? Oye, ¿por qué? Se mueve ¿Cómo que te falta? ¿No estoy corriendo al revés? Te faltó el tiempo Para hacerlo más interesante Ah, los botones se mueven al revés Ah, ¿qué pasó? Esquivo a mí A mí me pasó Bueno No sé qué le pasó a los controles A ver También te vas pasando por ahí Te maté Pajarito La técnica del oso pardo No lo sé Creo que es por el juego El juego me Si me ves por ahí Mira que estoy caminando por acá Cállate Ya está listo, listo A ver A la vez Casi me caí un granadazo Ahí hay alguien Me huele a culo Me mató un doc Un perro A ver Se me mueve mucho Ey Yo me iba a subir ahí Pinche Ariel Ariel Es un robot Pero me mató Me mató el Ariel Ahí va Ariel Ariel ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú no jodas ¿No se murió? Bueno A ver Me cago en lo que se te menea ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién mató? A ver, a ver, a dónde está Susana, ¿dónde está Susana? No, 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 no. ¡Uf! ¡Qué lobo! Tal vez, tal vez, todo es posible. No. No sé con ese pantalón, ¿dó? No. ¿Cómo así? No. 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 Corre, David, corre. ¿Corre tú? Ya. Casi te suicidas, ¿eh? Me cago en lo que se te menea. No. No, no. ¿Cómo estás ahí, parada, eh? Ah, esta cosa me está chingando la madre, ¿eh? Se fue, adiós, lo que el pasado no volverá a ver Me, me suicida Esto no está apostando A ver, 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 a ver la colita Perreta, perreta, perreta Perreta, perreta A ver... ¡Hey! 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 A ver... Me cago en... ¡Pinche robot de mierda! Y pensar que no juegan, ¿eh? A ver... Jugurlite... El Jugurlite, ¿eh? El Jugurlite... Ahí se mueve... Está pasando... Me estoy moviendo... ¡Ay, Dios! ¡Muere, Rebe! ¡Te vas a morir! ¿Dónde estás, Susana? Ahí le voy a encontrar... Susana... ¡Hola! ¿Por qué no te mueres? ¿Quién es esto? Este es otro tipo... Se la vio... ¿Qué? Se había subido hasta acá... Ya le pido... Ya le pido... A veces esos tipos... Digamos, cuando aparecen... Aparecen... Ahí mismo... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Termina... ¿Por qué regalo frente? Te maté... Bueno... Ya terminó la partida, señor... ¿Ya tú sabes quién representen? ¿Quién ganó? ¡Nos vemos en! ¿Quién ganó?